Por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Ahora, Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca, nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato. A ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, no fue capaz de participar de participar en un montaje de televisión de una señora francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón, donde ese equipo fue capaz de inventar.